Hola amigos, yo sé que ya nos extrañaban. Bueno, bienvenidos a este canal, ya saben de qué trata y todo eso. Pero aquí entre nos como que la Poe me cae mal. ¿Y por qué te caigo mal? No, la Poe. Tú eres la Poe. Pero es lo mismo. Soy la misma. ¿Eres la misma? Claro. Hay cosas que yo no entiendo de la vida. Por ejemplo, que las personas compren sus lentes carísimos para mejorar su vista. Y que luego terminen con los lentes todos abajo, viendo con los ojos tañadísimos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vendrán formos para Xbox del primerito? Ah, sí. Bueno, ¿buscabas el porno en específico? Sí, ¿tendrá el porno y la última alianza? Sí, aquí está. Déjame ver. Cuenta 235. ¿Qué? No manches, pero esta es una tienda pirata. Esto no es una tienda pirata. Si estás buscando uno más barato, vete al tía. También hay algo muy curioso de estas cosas que no entiendo. Es que a veces estás chateando con unas personas importantes y todo eso. Y de repente se van. O sea, se van, ya no desaparecen y no sé qué pasa. Y todavía hay chismosos. Oye, Kappa, ¿por qué no me contestaste? Te estoy mandando mensajes y nada. Es que te estoy hablando. ¿Por qué no me contestaste en el teléfono? Es que lo había perdido y de repente ya el tañado apareció, pero se me perdió. Y lo había perdido en el WhatsApp. ¿A poco me mandaste? Sí, te mandé un buen de mensajes. Ah, Kappa, se me aburraron. No, 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 no. Yo no entiendo, o sea, que se te borran los mensajes, por Dios. O sea, está sencillito, está fácil. Ay, ¿sabes qué, men? Me aburres. No quería hablar contigo. Se acabó. Pero hasta usan el celular para cagar. Ah, se está re... ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué no me contestas? Pues porque estoy haciendo del baño. No, no, no. Ni siquiera estoy con el celular. No seas un mentiroso. ¡Cállate ya, vete! No me quiero ir. Vete. Te voy a abrir la puerta. Yo no entiendo a la gente que se busca personas más grandes, mucho más grandes. Dios lo diría. Sí, estaba muy bueno. Ah, hola, Solester. Hola, ¿quién es? ¿Es tu papá? No, es mi novio. Tiene 65 años, pero ¿eso qué tiene que ver? Ah. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. Sí. No manches que crees en una viejas casada. ¿En serio? Sí. Oh, felicidades. Sí, gracias. Oye, ¿cómo va todo con tu esposo? Ah, estuvo bien, pero no aguantó. ¿Ya te sé divorciador? No, ella se murió. Otra cosa que no entiendo es cuando alguien llega y te dice algo y no lo escuchaste, tú solo dices que sí. En lugar de preguntarle. Y solo esperas a que no haya sido una pregunta. Sí, 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 sí. Sí, obvio. Oye, amigo, es que estás bien estúpido, imbécil. Sí, 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 sí. Sí, obvio. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y disculpen la tardanza de subir video. Como ya saben, tenemos redes sociales que son en Facebook, la POU, y en Instagram la, y en bajo POU, y en bajo Oficial. Comenten, suscríbanse y den mucho un me gusta. Compartan. Adiós. Nos vemos. Adiós. Quiero contarte un secreto, te quiero decir que ahora los días no son igual, quiero contarte que es cierto, cada vez que sonríes... Adiós. Adiós.